Si tuviéramos que os enseñar la palabra más repetida durante este último mes, sin duda alguna, sería el coronavirus. Un vocablo que, como poco, nos produce respeto e incluso miedo por la poca información que tenemos sobre esta enfermedad que lleva camino de convertirse en pandemia. Para conocer más a fondo el coronavirus, cómo se propaga y cómo podemos prevenir el contagio, tenemos con nosotros a los doctores Félix Gutiérrez Rodero y María del Mar Masia Canuto, nuestros especialistas de referencia ante esta enfermedad. En esta entrevista también nos acompañará Antonio Ramón Guilabert, director de Terecrevillente. Entramos ya directamente en materia. ¿Qué es el coronavirus? Bien, bueno, pues es un tipo de virus que es relativamente común. Normalmente causa infecciones de las vías respiratorias leves en la población normal, en la población general y que, bueno, pues digamos que ha saltado, se ha hecho famoso a raíz de ser el causante, un tipo concreto de los coronavirus, que es un grupo que incluye muchos, un tipo concreto, se hizo famoso en principios de este siglo, con la aparición de la primera gran pandemia del siglo XXI, que fue el SARS, y posteriormente con otra enfermedad, con ciertas similitudes, el MERS, y sobre todo ahora con este nuevo coronavirus que ha aparecido en Wuhan y que es el causante de esta situación actual. O sea que tres tipos concretos de coronavirus de un grupo, que repito, es un grupo de virus relativamente común y causante de procesos catarrales y de infecciones respiratorias en el conjunto de la población. Ustedes son dos especialistas en la materia, ambos son profesores de la Universidad Miguel Hernández, de la Facultad de Medicina, y además usted es el jefe del servicio de medicina interna del Hospital General de Elche, y usted es la jefa de sección de medicinas infecciosas del mismo hospital. Por lo tanto, estamos ante dos expertos que conocen la situación sanitaria española al dedillo. Y es lo primero que la gente quiere saber, ¿de qué medios disponemos en este momento en nuestra comarca para hacer frente a cualquier caso de un coronavirus que pudiera infectarse en nuestra zona? Pues Consellería ya ha dado unas recomendaciones que son, digamos, aplicables a todos los centros y en cada centro, además, particularmente, hemos tomado medidas de preparación y de equipamiento para enfrentarnos a la posible llegada, que ojalá que no ocurra, pero a la posible llegada del virus. Se ha comprado material que incluye gafas, monos, calzas desechables, guantes y todo lo que necesitaríamos para el caso de que llegue, que ya digo, que ojalá que no sea, pero que no sabemos si esto va a ser así. O sea, que estamos preparados en este momento, tenemos, además, las instrucciones se actualizan semanalmente, recibimos, a veces, con más frecuencia, recomendaciones por parte de Consellería, cuando, bueno, en función de los cambios que se producen, las características de la epidemia, en el conocimiento que tenemos sobre ella, o sea, que estamos, digamos que, plenamente preparados y actualizados para actuar en caso de que tengamos que hacerlo. Ustedes son una especie de legionarios, ¿no? O sea, que la unidad de choque ante el enemigo, ¿no?, y con riesgo de sus propias vidas, evidentemente. Supongo que sus trajes les protegen muy bien, pero ya hemos visto el caso del médico que descubrió la enfermedad que ha muerto de, contagiado, ¿no? Supongo que eso tiene que ser tremendo, ¿no?, personalmente. Bueno, la ventaja de saber a qué te enfrentas, claro, es que ahora estamos preparados, ¿no? Es verdad que los que reciben al principio, hasta que se declara la epidemia y se conoce que el virus está actuando, pues sufren las consecuencias, ¿no? Nosotros realmente tenemos una, vamos, estamos muy bien preparados y, bueno, pueden pasar siempre, claro. Hay riesgo de contagio, pero, bueno, yo creo que, espero que el riesgo será mínimo con todo lo que... Hay que decir que, bueno, pues que lo comentábamos antes, que el precedente más parecido al brote actual, a la epidemia actual, fue la pandemia, que fue considerada una pandemia de SARS, es un tipo de virus que este virus tiene muchas similitudes, además es un 80% el SARS, o sea, de su material genómico, es muy parecido. Y esa pandemia se originó en China, en una provincia, una provincia distinta de la actual, Guangdong, pero relativamente cerca, se propagó rápidamente en días o semanas en toda la China continental y después se extendió a 37 países de todo el mundo. Entonces, una de las cosas que hice es importante porque una, bueno, pues una lección que aprendimos con esa pandemia es el riesgo de los profesionales sanitarios. Realmente, el 30% de todas las personas que se infectaron durante la pandemia de SARS eran profesionales sanitarios, o sea, que eso fue una de las primeras lecciones que aprendimos. Y además, esa pandemia se propagó en gran medida dentro de los hospitales. Decía que el 58%, casi 2 de cada 3 casos de SARS se produjeron dentro de los hospitales, fueron lo que se llama nosocomiales, casos nosocomiales. Aquello nos enseñó mucho y como comenta la doctora Maséa, pues nos ha ayudado a estar muy bien preparados para poder recibir, ojalá que no venga, para poder recibir a esta versión, digamos, moderna del coronavirus del SARS, o esta 2.0, SARS 2.0, y disponer de esos equipos de protección individual, saber, pues, cómo debemos utilizarlo, cómo debemos evitar que ocurra lo que ocurrió entonces. Y eso respecto del personal sanitario, pero respecto de los pacientes, ¿cómo se para esto? Porque esa enfermedad se paró tanto el MERS como el SARS, y en un momento que tiene una explosión, aunque parece ser que se contagian con más dificultad que esta que tenemos en este momento entre las manos, ¿no? Pero, ¿qué enseñas a Dios? ¿Cómo se para esto? Pues, bueno, aquella, el SARS nos enseñó, y tenemos toda la información ahora, además de dónde venía el virus, a decir, cómo llegó a los humanos, que lo aprendimos, y bueno, y ahora, pues, lo podemos aplicar. En este caso nos enseñó que las medidas de contención de la infección tradicionales, la recuperación, por ejemplo, de las cuarentenas, del concepto de cuarentena, que era algo que casi habíamos olvidado en la medicina moderna. De los tiempos de la peste. Efectivamente, fue realmente muy eficaz la cuarentena de las personas y de las instituciones, porque cuando llegó el SARS a Toronto, es decir, un sistema sanitario parecido a este, causó unos estragos tremendos en dos hospitales de Toronto que tuvieron que ponerse en cuarentena. Esto no había ocurrido en las décadas anteriores. Entonces, las medidas de contención tradicionales funcionaron, y luego después las medidas habituales de barrera, de la utilización de equipos de protección, de la utilización de mascarillas en los pacientes, en fin, el aislamiento de los pacientes, las restricciones que al final se imponen, las restricciones al tráfico aéreo, de alguna manera, o decir, porque las medidas que se han tomado, las medidas que ha tomado China en la República de China en este momento, son absolutamente excepcionales. Sí, es una dictadura, no se puede hacer más que en una dictadura. Claro, ha puesto en cuarentena a millones de personas, de una forma o de otra, probablemente indicando la enorme preocupación, y bueno, pues, porque esta enfermedad se disemine aún más. Pues, repito, desde el punto de vista de respuesta a su pregunta, yo creo que lo que quedó claro en aquel momento es que esto fue, estas fueron las medidas eficaces que al final pudieron contener la infección, y también, bueno, que los profesionales y los sistemas sanitarios de los países donde llegó el virus, 37 países en aquel momento, vamos, ahora ya llevamos unos cuantos también, pero no con la dimensión que tomó aquella epidemia, pero que fueron sistemas sanitarios que se tuvieron que preparar y tuvieron que responder ante aquella situación y que lo hicieron al final, pues, con eficacia. Porque si aíslas a los pacientes, el virus decae con el paciente, o sea, que cuando se cura ya no se propaga más. Ciertamente, no, ciertamente, cada paciente con SARS, cada paciente con este caso, con COVID-19, que es como el nombre del virus, se considera que transmite la infección a dos o tres personas, ¿no es eso? Hay personas súper transmisores que pueden transmitirlo a más personas, pero que transmite a dos. Si el paciente se aísla durante el periodo de contagiosidad, es evidente que el riesgo de transmisión se minimiza, y por tanto, bueno, pues esa es una medida que es naturalmente eficaz. Entonces hay que aislar a los pacientes por un lado y luego esperar que surja una vacuna, ¿no?, que es la otra medida terapéutica, ¿no? Hay un ensayo precisamente en marcha para una vacuna específica para este virus, pero claro, el desarrollo implica unos meses mínimo hasta que pueda estar disponible. Hay algo que puede estar a lo mejor antes, que, bueno, que está ya antes, que es un fármaco, un antivirico también que tiene actividad frente a este coronavirus, que es un fármaco que se llama Remdesivir, y que, bueno, se ha probado en algunos pacientes, se parece que con buenos resultados, y a corto plazo, pues es algo que es una medida terapéutica que tenemos para enfrentarnos a él. A lo que había dicho antes el doctor Gutiérrez de la infección del coronavirus, ¿cuándo deja de ser infeccioso un afectado por el COVID-19, por el coronavirus? Es una buena pregunta. O sea, una de las diferencias que puede existir entre este coronavirus y el coronavirus del SARS es la contagiosidad, la mayor contagiosidad, una contagiosidad que puede iniciarse en el periodo de incubación, antes del desarrollo de los síntomas, los pacientes parece que pueden transmitir la infección durante todo el desarrollo de los síntomas, durante toda la fase sintomática, lo que dure, porque, claro, hemos de tener en cuenta que esto es una infección vírica, la mayor parte de las infecciones víricas tienden a ser autolimitadas, o sea, que tienden a resolverse el propio, la propia respuesta. Sí, como constipado. Es muy parecido, es muy parecido en ese sentido a la gripe, es muy parecido a la gripe. Lo que pasa es que en algunos casos pueden tener manifestaciones particularmente graves que lleven al fallecimiento del paciente, eso pasa con la gripe también, ¿no? Entonces la forma de asegurar que un paciente deja de ser contagioso es cuando ya no podemos detectar el virus. Entonces, mientras tiene síntomas, que si los síntomas y la duración normal de la infección pues pueden ser un par de semanas, digamos, durante el tiempo que tiene síntomas puede ser contagioso siempre y cuando remiten los síntomas, pues la única forma de verificar que ese paciente no es contagioso es determinar el virus en las secreciones respiratorias y asegurar que ha dejado de ser contagioso. Esa es la forma más segura. Si no, normalmente los médicos establecemos una ventana de seguridad, digamos, cuando se ha dejado de tener síntomas pues una semana o dos semanas, a partir de entonces, pues vamos a considerar que podría ser. Pero la forma segura de demostrarlo es hacer lo que se llama una carga vírica, detectar el genoma del virus en las secreciones respiratorias y asegurar que ya no se está eliminando el virus. ¿Sabes que hay una cosa que me llama la atención? Que periodísticamente se está dando información de los infectados y los que mueren, pero no de los que se curan. Es cierto, es cierto. Y eso cambiaría la perspectiva, ¿no? Efectivamente, es así, es así. Bueno, la verdad es que la información que tenemos es muy parcial, por eso a veces recurrimos al SARS, que conocemos todos los datos, que conocemos todo lo que ocurrió, pero la información que tenemos es parcial e incompleta, está claro. Esa información todavía no la sabemos. Ahora se está hablando de que parece que el periodo de incubación puede ser más largo de lo que se pensaba, no dos semanas, sino que pueden ser tres semanas, y tenemos que saber hasta cuándo una persona es contagiosa después de haber padecido la enfermedad. Esa es una pregunta que también tenemos que conocer. ¿Por qué vosotros? ¿Quién os informa de todo esto? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿El Ministerio? Pues, la verdad es que tenemos muchas fuentes de información. Consellería, por una parte, Ministerio, los CDC americanos, que están también actualizados y que tienes al día las... Básicamente esas son nuestras tres principales fuentes de información. Los CDC americanos se actualizan diariamente y la verdad es que es una información también bastante fiable de lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y luego, por supuesto, nuestros propios datos, que bueno, afortunadamente tenemos todavía dos cartas. ¿Tenéis algún amigo en China que os pase información de verdad? Porque le escucha al doctor Cavada decir que no se fía de lo que están diciendo los chinos, ¿no? Porque es una dictadura y eso, la información está controlada, ¿no? Claro, es... No, no sé si... No, es cierto, decía, la información que tenemos es incompleta, es parcial. Bueno, por primera vez, hay observadores internacionales dentro de China para intentar conocer mejor qué es lo que está pasando y dar una información con más detalle, más detallada. Ellos están dando, digamos, los grandes datos del número de personas enfermas y el número de fallecimientos, pero, es decir, no tenemos los detalles, no sabemos los detalles. Y ciertamente tenemos que, bueno, pues tenemos que asumir que eso puede ser así, pero, repito, nos falta información. No hay suficiente información. Es que incluso estuve el otro día, cuando le dieron el reconocimiento al doctor Mojica, la Universidad de Alicante, la medalla de oro de la universidad, y en las declaraciones que hizo comentó que hay un laboratorio justo en esta ciudad de Wuhan de guerra bacteriológica, que ya se habían quejado varias veces de que no tenía las medidas de seguridad adecuadas y que no le extrañaba que pudiera ser una mutación hecha artificialmente la causa y no el pangolino o el murciélago, ¿no? Bueno, eso es algo que no podemos saber. Digamos que oficialmente la fuente de contagio parece el mercado y el pangolino y demás, pero es verdad que ha ocurrido esta casualidad, ¿no? Que en esa misma ciudad había un virus que estaba, digamos, con unas medidas de seguridad que tenían que ser muy estrictas y muy buenas y que no sabemos si puede haber tenido algo que ver en esto, pero vamos. Bueno, de todas formas, la realidad, incluso la revista Nature, que ciertamente había en su momento comentado que ese laboratorio de Wuhan, que era donde, bueno, pues que ha encontrado algunos aspectos describiendo el laboratorio, la propia revista ha desmentido todos esos rumores y ha dicho que no hay ninguna evidencia científica de que eso sea así. Yo creo que la realidad es que en esto hay que tener, bueno, pues el máximo rigor, puede haber muchas fake news, puede haber muchos intentos de, pues, de alguna manera, de, bueno, pues, de... De aprovechar la coyuntura. Efectivamente, pues, sembrar teorías, hipótesis, que en todo caso lo cierto es que los investigadores de ese laboratorio es cierto que trabajaron, que identificaron y encontraron el virus del SARS en una colonia de murciélagos y han trabajado con el virus del SARS, pero bueno, no hay realmente ninguna prueba de que esos rumores tengan un fundamento. Y la propia revista Nature ha desmentido ese rumor y no hay, y por el momento no hay ningún dato. En todo caso, el virus está ahí, lo importante es que el virus está ahí y que yo creo que también es cierto lo que he comentado la doctora Masiá, que, bueno, que tenemos un sistema sanitario sólido, tenemos un sistema sanitario que está muy preparado para afrontar esta y otras epidemias, que además está muy engrasado y que ha respondido muy bien, yo creo que ha respondido muy bien, con rapidez, con una información, pues, continua, actualizada, como ella decía, y no hay ningún temor. Y yo creo que la población en España y en nuestra comarca tiene que estar, pues, absolutamente confiada en el sistema y que, ojalá que no llegue nunca. Y esta es la unidad de referencia de la comarca de Infecciosas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas unidades de Infecciosas hay en la provincia de Alicante en total hospitalarias? Pues somos nosotros y el general de Alicante en Comunidades Infecciosas. Sí, bueno, luego hay otras en casi todos los hospitales, hay un grupo, hay, bueno, pues, sí, o constituidos, un grupo de gente que trabaja en esto, pero bueno, digamos que... Pero con medios adecuados para hacerle frente a un posible caso, sería aquí o Alicante, ¿no? Yo creo que, yo creo que, en realidad, es que desde el punto de vista, desde el punto de vista de la asistencia, yo creo que cualquier centro de la Comunidad Valenciana está preparado para atender a estos pacientes, se sabe cómo se transmite el virus, uno conoce la población, se sabe las medidas que tenemos que tomar, se sabe las medidas de soporte que hay que aplicar, la doctora Amasi ha explicado que hay la posibilidad de utilizar de forma experimental algún antivírico si hubiera algún caso grave, porque esto, muchos de los casos pueden ser leves. Efectivamente. En los casos graves es donde probablemente, bueno, pues, los que puede, aunque el conjunto de la mortalidad es baja, pero en los casos graves es en los que podrían tener un peor pronóstico, y en esos casos es donde cabría la posibilidad de intervenir, porque mientras tanto, el tratamiento de soporte, digamos, si tiene insuficiencia respiratoria, pues, aplicar si fuera necesario, pues, ventilación mecánica o lo que fuere, pues, eso está disponible en todos los hospitales, todos los hospitales tienen condiciones para poder tratar. Y luego, medidas de aislamiento, pues, en general, pues, bueno, en nuestro hospital tenemos, pues, sobre todo con la reforma que se ha hecho, afortunadamente, tenemos dentro de la unidad de enfermedades inmediatas que dirige la doctora Amasiá, varias habitaciones de aislamiento en buenas condiciones, quizás ella quiera comentar algo, y, bueno, pues, a lo mejor tenemos mejores dependencias o mejor infraestructura, por ser un hospital más grande y de un tamaño y más desarrollado, como tienen en el hospital de Alicante, en el hospital de San Juan y en otros hospitales de nuestro entorno también. Pues ahora sí que tienen a disposición la doctora Amasiá y el doctor Félix Gutiérrez, las cámaras de Tene Crevillén, para lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a la población crevillentina y española. Cuando ustedes quieran. Bueno, pues, nada, en principio estamos ante una potencial epidemia, pero que todavía no nos ha llegado a España y no ha salido prácticamente de China, aunque hay muchos casos, casi todos están contenidos en China, o sea, que es la inmensa mayoría, y en los países afectados los casos son muy pocos, son muy reducidos. Es un virus que, aunque efectivamente es contagioso y que se contagia con facilidad, en pocos pacientes da síntomas graves, solamente un 16% de los pacientes, y la mortalidad es también baja, más que con otros coronavirus, el SARS o el MERS, la mortalidad es de un 2%, o sea, que hay muchos afectados, pero pocos muertos, y por eso hay muchos muertos, pero porque hay muchos pacientes también que tienen el virus, y que, bueno, que estamos preparados para tomar las medidas para enfrentarnos con el virus, si es que llega, tenemos todas las medidas que hay que tomar ya listas para actuar, y que, bueno, pues que no hay que tener miedo, porque realmente si hay casos se van a controlar y vamos a evitar que se propaguen y que, realmente eso, hay muy pocos casos fuera de China y parece que no aumentan, aumentan a un ritmo muy bajo, o sea, que realmente yo creo que hasta ahora no hay, digamos, nada alarmante de motivo para estar alarmados con este virus. Pues, bueno, sabemos que son días de mucho trabajo, muchas reuniones, así que muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y este tiempo que sabemos que es valioso y dar, pues, este mensaje de tranquilidad a la población. Muchísimas gracias. Sí, porque además queríamos que conociera la gente a los héroes que están al otro lado de la línea de defensa ayudándonos a salir adelante ante un problema tan gordo, ¿no?, que puede afectar a tanta gente que afortunadamente se ha quedado en China de momento controlado y que esperemos que no pase por aquí. Pero si pasa, aquí están nuestros héroes. Como hemos dicho, los... Especialistas. Los legionarios que están al frente de la unidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Terkei.